Lo que tiene que ver con una formación de trenes y una víctima fatal. Según se supo hace algunos minutos, prácticamente que en horas de la madrugada habría sufrido un accidente que le costó la vida a un masculino. A pocos metros hay una persona que está sin vida, que está debajo de esta formación que vemos justamente nosotros ahora. Ahora, de hecho, es la única que está por lo menos en este sector y que estuvo trabajando durante las últimas horas. Haciendo algunas averiguaciones, nos dijeron que esta formación particularmente, la que estamos viendo ahora, estuvo llegando, arribando a nuestra ciudad y a la zona de estación de trenes cerca de las 1.30, 2 de la mañana. Es decir que el accidente se había producido en ese horario. Creen que luego de la medianoche. Poco se sabe acerca de las circunstancias en las cuales habría ocurrido este siniestro. Lo concreto es que una persona termina debajo de las vías y obviamente el tren lo arrolló. De hecho, según algunos vecinos del lugar, nos dijeron que aparentemente esto habría sucedido un par de metros atrás incluso. No así donde terminó esta formación, sino incluso un par de metros atrás teniendo en cuenta que por el costado, si ustedes ven las imágenes, hay un acceso que evidentemente no es el adecuado para pasar, ni mucho menos, pero la gente utiliza todavía este tipo de accesos para cruzar las vías y dirigirse hacia el otro sector de las ciudades. Es por eso que creen que en un principio esta persona habría utilizado ese lugar de acceso cuando por alguna razón entonces termina encontrándose a esta formación que ya venía hacia la estación de trenes en este sector. Está llegando personal policial, obviamente, está trabajando desde horas de la mañana en este sector. Por ahora la única información que circula tiene que ver con un hombre aparentemente de unos 30 años de vida y que no se descarta que esta persona pueda vivir del otro sector, es decir, zona oeste de la ciudad, que intentaba de alguna forma cruzar de un lado hacia el otro por el sector de vías, algo que evidentemente no está permitido. Para eso está la pasarela también a pocos metros, pero más allá de esto, entonces, esto habría ocurrido y obviamente dejó el saldo de una víctima fatal. Según se supo, este sector estaba abierto anoche, es decir, de fácil acceso e incluso también nos contaban algunos vecinos de que este lugar es ciertamente oscuro que también de alguna forma tienen que mejorar en cuanto a esta cuestión, la cuestión de seguridad, la cuestión de iluminación. De hecho, hay tan poca información que ni siquiera se cuenta con cámaras de seguridad. Al menos en este sector nos había confirmado a la policía desde que no hay cámaras de seguridad para que obviamente se pueda analizar y establecer qué es lo que pudo haber pasado con este siniestro vía. Lo concreto es que entonces se registró un accidente con una persona que fue arrollada por una formación de trenes que estaba llegando a la estación particularmente. Esto sucedió entre las 1.30 y 2 de la madrugada y que lo decíamos dejó como saldo, lamentablemente, a una persona sin vida. Vamos a ver si podemos ampliar esta información un poco más adelante. Se espera que ya pasado el mediodía la policía local brinde una conferencia de prensa en cuanto a lo sucedido, pero lo decimos por ahora. Lo concreto es que hay una persona sin vida en las vías del tren.